Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. La chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡A no vale! ¡A no vale, mira dónde llega el agua! ¡Llega para el agua este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay, que se va! ¡Cazé pa' ahora! ¡Con los bolsacos de arco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama para Sevilla! ¡Traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!